Con la nostalgia de la brisa navideña Pajarillo chupaflores, el plumaje tan bonito Con un brillante en el sol en tus colores Y una dulce melodía en tu piquito No te vayas, no te alejes a vivir otros lugares Azul y de mi jardín no tengas miedo Que tu canto hará feliz mis navidades Volando a ti, volando a ti Por la nostalgia de la brisa navideña Por la mañana recoloteando el jardín Y va un colibrín, y va un colibrín Besando las flores y ocultándose de mí Y va un colibrín, y va un colibrín Besando las flores y ocultándose de mí No te contas pajarillo Que no quiero hacerte daño Para mi tu libertad es maravillosa Pero déjame desearte un feliz año Quiero ser siempre tu amiga Y una jaula no es cariño La mitad no tiene presencia en los hombres Y es más tierna cuando la profesa un niño Volando a ti, volando a ti Por favor A ver que tarde una vez cuando lo vi Volando a ti, volando a ti Por favor Por la nostalgia de la brisa navideña Por la mañana recoloteando el jardín Y va un colibrín, y va un colibrín Besando las flores y ocultándose de mí Y va un colibrín, y va un colibrín Besando las flores con mi quieto perecí Y va un colibrín